¿Cómo le va? ¿Cómo están? Bueno, esto es Morea en el taller, este es mi canal de YouTube, el canal de Gustavo Morea, y soy yo acá con las motos y cosas que tienen que ver con el motociclismo. Seguimos cuidándonos, usando los barbijos, el protocolo, porque la cosa está complicada y al virus este le ganamos entre todos cumpliendo con el protocolo. Traten de no contagiarse, muchachos, que está la cosa bastante complicada. Bueno, el otro día les mostré la Vogue 500R, realmente muy buena repercusión, tuvo la nota, ahora después se la vamos a mostrar andando. Pero hoy le vamos a mostrar todo lo que nos ha, digamos, propuesto la gente de Elite, que es mostrar un producto de una manera completa como me gusta a mí, explicando cómo funciona. Así que le damos paso a nuestros oficiantes, le agradecemos a la gente de Mercomac para la línea de casco Hawk. Fíjense, este es el ZX7. Y por supuesto, a la gente de Mercomac para baterías Dynaval. Yo recomiendo baterías Dynaval, porque es muy buena calidad. Tanto la de con mantenimiento o sin mantenimiento, Dynaval es un producto que usted conoce a través del Campeonato Mundial de Motociclismo. Y es representado por Mercomac como Hawk en la República Argentina. Gorila, el quiz chister que ha ganado el mundo. Ya las fronteras han desaparecido para Gorila, la gente de Córdoba. Y por supuesto, todo lo que tenga que ver con alarmas, nosotros confiamos en X28. X28, la mejor alarma que hay en el mercado con todas las funciones en precio, garantía, casi garantía de por vida, X28, alarma para moto. Nuestro lubricante es Wander, lubricante que son especialidades en lubricante para moto. Así que recomendamos Wander. Y por supuesto, nuestra querida gente de Libra, que es la que nos asegura. Libra es el seguro que ha crecido, pero así, descomunal, en lo que hace a gente que lo ha adoptado en los últimos tiempos. Usted se preguntó por qué. Porque te dan bola, te atienden. Libra te atiende. Llamás, hola, sí, por WhatsApp, asegurás la moto, pagás, tenés un problema, la denuncia, todo sin problema. No es que tengo que hacer un tema con el seguro o lo que me van a pedir. Una historia clínica. No, Libra es actitud de servicio. Actitud Libra, actitud asegurada. Y ahora también para autos Orantain, que es el seguro de Libra, que pagás por lo que usás. Así que tranquilos con Libra que estamos asegurados. La gente de FARC está trayendo una serie de productos. El otro día les mostré las piezas de motor. Y ahora les muestro todas estas llaves de contacto. Si faltaban en el mercado llaves de contacto, el conmutador de la moto, de todos los modelos de todas las marcas, FARC lo tiene. Ahí lo tiene en esa foto que hicimos. Todos los productos de FARC están ahí disponibles, ya probados, colocados, hecho durabilidad, calidad, todo lo que tiene que tener. Y por supuesto que garantizo todos los repuestos de FARC. Todas las llaves de contacto, ahí están, FARC las tiene. Bueno, ¿cómo funciona este chaleco? La verdad que es un mecanismo muy sencillo, que este chaleco adentro tiene toda una cámara que se va a inflar con el gas comprimido, CO2, que está acá adentro, en esta garrafita. Ahora, ¿cómo funciona esto? Esto trae una llave Allen, ¿se ve Pedro ahí? Lo podés ver, que viene guardadita acá, que yo voy a usar ahora para desarmar el producto. ¿Cómo se desarma el producto? Miren, tiene un velcro y tiene acá la estación en donde está la rotulita que dispara con este cordón, este cordón batado a la moto, cuando nosotros saltamos de la moto, hay una fuerza que está calculada, esto libera, y van a ver lo que tiene adentro. Miren, vamos a sacar con la llave Allen. A mí me gusta desarmarla la cosa para explicarla, porque si no, nadie entiende nada. Llave Allen, está duro por supuesto, porque acá hay un resorte muy duro acá adentro. Miren, si hace fuerza o no, pero usted esto lo hace en su casa. Una vez que activó el chaleco, una vez que se cayó, tiene la garrafita, la coloca y se acabó. Pero va a ver lo que tiene que hacer primero. Saca este tapón que está acá. Por supuesto, sacamos la garrafa vieja, ¿no? Ahí está. Fíjese que la garrafa va rosca, usted no tiene que tener cuidado con ninguna junta, nada, la junta es cónica está adentro. Y acá, cuando afloqué este tapón, ¿se vio, Pedro, el tapón este? ¿Ven? Saqué este tapón, adentro hay un resorte. ¿Cómo funciona esto? Con esta rotulita que tiene acá, que va en este agujero y traba el picador, que ahora lo voy a sacar. Este es el picador de la garrafa. Hacé un primer plano para mostrar el filo que tiene la punta del picador. Este picador, impulsado por este resorte, cuando yo libero la rótula de ajuste, se clava acá, se abre la garrafa y el gas inunda el chaleco, chaleco se infla. ¿Qué es lo que hay que hacer para volver a hacerlo? Esto que hice yo, saca el tapón, saca el resorte, vuelve a colocar la garrafa nueva, ahí, tiene unas cuantas vueltas que apretarla bien, ahí está apretada, bien. Pon el picador con la posición de donde va la rótula en el agujero, muy fácil, muy fácil. Y acá está la rotulita, ven la bolita, la rótula, perdón, la rótula es una bolita con un anillo que traba perfectamente ahí adentro. Entonces le ponemos el resorte y le ponemos el tapón. Es fácil de poner porque el tapón tiene unas vueltas de más para que la rosca entre tranquilo y usted no tenga que hacer fuerza. Lo pone con la mano, como hice yo, ya esto no se sale, pero hay que ajustarlo a fondo. Entonces ese resorte, ven, ahí está, hace mucha fuerza, lo apretamos con la llave Allen y ya queda listo para usar. Está preparado para usar, lo vamos a activar. Chaleco inflado. Nos salvó de una quebradura, fíjese, maravilloso. Y ahora lo puedo volver a recargar tranquilamente cambiándole la garrafa como le expliqué. Una verdadera maravilla. Vamos a aflojarlo. Ya quedó inflado. Fíjense lo que es esta protección. Haberse quebrado un hueso o no haberse quebrado directamente. Y fue por supuesto que con la facilidad que ya le mostramos del gas, vamos a sacarlo, ahora va a salir, porque ya se infló. El agujero que el picador le hizo a la garrafita. Bueno, me caí. Me salvé de quebrarme con el chaleco que se infló. ¿Se vio bien, Pedro? ¿Cómo se infla? Ahora, ¿qué hago? Saco el tornillo. El picador se fue a fondo. Con la misma llave al en lo empujo. ¿Ven? Saco la tuerca esta. Ahí. Saco el resorte, saco el picador. Acá están las piecitas. Estas tres piezas me salvaron de que por ahí me quebraron una costella. ¿Cómo se usa de vuelta? Muy fácil. Ponemos el picador, como le mostré con el agujerito para acá. Lo trabamos otra vez con la rótula. Acá está la bolita. Coincide la bolita. Yo no sé si se ve, Pedro, la bolita. Vamos a mostrarla en primer plano. Ahí está. Esta bolita con esta arandela es la que me tiene inquieto el resorte cargado. Cuando yo lo libero, el resorte se libera, empuja el picador y el picador hace lo suyo, haciendo, perdón, esta, el agujero en la garrafita. Centro la bolita, muy fácil, centro el picador, pongo el resorte y otra vez el tapón. Tiene vueltas de más para que yo no tenga que hacer fuerza. Ya le mostré. ¿Ve? Y ahora lo tengo que apretar a fondo con la llave Allen que me trae el chaleco en una bolsita que tiene ahí al lado. O sea, esto usted lo puede hacer en la ruta si quiere. Ahí está apretado. ¿Qué hago ahora? Ahora le pongo la garrafa nueva. Yo estoy poniendo la que usé porque no lo voy a usar ahora, pero si no le pongo la garrafa nueva. Y esto queda otra vez para ser usado. Así que la activación se hace a través de esta correa que va agarrada a la moto con todo un sistema que tiene y usted cuando salta de la moto, el chaleco tira de la correa, se activa la garrafa y el picador le permite al gas llenar esas cánulas que tiene, esas cámaras y nos salvamos de una quebradura. Realmente. Una maravilla. Esto es Elite Airbag. Ustedes ya lo conocen. Estamos promocionando esta ropa de seguridad. Además del chaleco, hay camperas y hay un modelo de MotoGP. Bueno, muchas cositas interesantes que le vamos a ir mostrando. Pero el sistema de gas, el picador y la corredera que tiene y el resorte es siempre el mismo. Espero que le haya gustado la demostración y espero que todos tomen conciencia, mucha conciencia de lo que significa tener un chaleco de estos puestos si tenemos una caída en la moto. Hasta la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!